¿Qué es el ordenamiento jurídico de un Estado? La ciudadanía entonces es un estatus de ciudadano y dentro de ese estatus el Estado lo que hace es establecer una interrelación o una relación entre sus ciudadanos para con el Estado. En el marco de lo que concierne a la ciudadanía italiana en particular, tenemos la ley número 91 que es del año 1992, que es la que se encarga principalmente de regular todo lo concerniente a la obtención de la ciudadanía. Esta ley a su vez es modificada a través de diversos decretos por parte del Ministerio del Interior. Además de ello, el Presidente de la República Italiana tiene facultades mediante decretos de poder también establecer normativas vinculadas a temas de ciudadanía. De hecho, lo hizo a través de un decreto número 572 del año 1993, que más adelante después vamos a hacer mención a qué se trata. Para último, manifestar que existe también una ley que nunca fue derogada, que es la Ley 555, que es del año 1912, que si bien fue declarada inconstitucional en su momento por el Tribunal Constitucional, nunca hasta ahora pudo materializarse legislativamente su abolición, o bien su modificación. En cuanto a lo que concierne a los modos de poder obtener la ciudadanía Italia, debo decir que es bastante generosa, a diferencia de lo que mucho crea. Los modos naturales podemos decir que son por nacimiento, por adquisición. Dentro del modo de adquisición tenemos que puede ser de manera automática, puede ser a través de una declaración, y puede ser por naturalización. A su vez, la naturalización puede ser por matrimonio, puede ser recientemente modificado por uniones civiles, y también tenemos una naturalización que es por periodo de tiempo. Otro modo normal de poder obtener, digamos, la ciudadanía italiana, y digo normal porque estos serían los tres principales, es a través del reconocimiento por parte de un descendiente italiano, el llamado Ius Arginis. Este es el que normalmente todos conocemos, y a través del cual la gran mayoría obtiene, cuando residen en el exterior, obviamente, la ciudadanía italiana. Después, como modos anormales, para poder obtener la ciudadanía italiana, tenemos los llamados procesos judiciales. ¿Por qué por procesos judiciales? Porque esta ley 555 de 1912, cuando fue creada, en plena época del reino de Italia, todavía Italia no era una república, es necesario que todos entendamos que Italia es una república muy joven. Nace el 1 de enero de 1948, con el dictado de su constitución nacional. Anteriormente, Italia era un reino, un reino que tardó inclusive en constituirse como tal, dado que estaba muy dividida, estaba conformada, de hecho, lo que hoy conocemos como la zona de la península, el territorio de Italia, estaba conformado por cinco reinos. El reino de la Sicilia, el reino de la Cerdeña, muchos conocidos como el reino de la Segunda Sicilia, el imperio ostrohúngaro, el papado, digamos, y el reino del Piemonte. Es a través de Victorio Emanuel II y de Giuseppe Garibaldi que se logra en 1870 esa unificación de Italia, y con esa unificación se llega hasta 1946, donde Italia, digamos, donde se le brinda la posibilidad a los ciudadanos italianos de poder decidir qué forma de gobierno iban a adoptar. Y bueno, triunfó obviamente, por mayor votación, la forma democrática republicana, por lo cual se abolió la figura del rey y se creó la figura así, que el único que lo tiene es Italia dentro de Europa, el carácter de un presidente, que no cumple la función de un rey, pero que, digamos, preside fundamentalmente los destinos políticos de Italia, y es que representa a Italia. Retomando entonces el tema de los modos anormales, dijimos que estaba el proceso judicial por la vida materna, otro es el reconocimiento de la ciudadanía para aquellos descendientes de italianos, digamos, y usanguinis que quieran ir a vivir a Italia, pero la ley establece un plazo mínimo de residencia de tres meses. Y por último, bueno, mediante un acuerdo que logré últimamente de partnership con un estudio jurídico de Italia, logramos también la posibilidad de que ese reconocimiento del usanguinis, ya sea por el lado del hombre, ilimitado en cuanto a descendencia, o bien por la mujer que tiene su hijo, y este hijo nace con posterioridad el primero de enero de 1948, en lugar de tener que ir a Italia a tramitar esa ciudadanía y estar tres meses allí, puede hacerlo directamente por vía judicial desde aquí, desde Rosario, particularmente puedo decir. Bueno, en cuanto al análisis puntual de cada una de las situaciones, paso a explicarles cómo se puede obtener la ciudadanía por nacimiento, que sería una suerte de iusolis, no es estrictamente el que tenemos nosotros, pero es un iusolis como tal porque se le otorga a la ciudadanía a aquellos que nacen dentro del territorio italiano. ¿Y a quiénes se le dan? Y se le dan a aquellos nacidos en Italia que fueran hijos de italiano al momento de su nacimiento. Es decir que el progenitor, al momento de que nace ese niño o niña, debe contar al menos uno de ellos con la ciudadanía italiana y la persona nace en el territorio italiano. Esa persona adquiere desde su nacimiento el carácter de ciudadano italiano. En segundo lugar, y acá la generosidad podemos decir de este iusolis variado o sui generi, le otorga también la posibilidad a aquellos que nacen dentro del territorio italiano, pero que no son hijos de italianos propiamente dicho. Y esta ley acá, acá vuelve a aplicarse el decreto presidencial que había mencionado, establece que puede otorgarse la nacionalidad italiana a aquellos niños que nacen dentro del territorio italiano y que son de padres desconocidos. Una segunda variante es los hijos, vuelvo a repetir, que nacen en el territorio italiano, que son hijos de apátridas, es decir, que no tienen ciudadanía. En este caso lo que la ley hace es exigirle a los padres que acrediten su situación de apátridas. Y en tercer lugar tenemos los hijos de extranjeros, o sea, nacen en Italia, pero son hijos de extranjeros, pero que no pueden obtener la ciudadanía de sus padres en función de que la ley de origen de sus padres no permite a esos niños, por haber nacido fuera del territorio de sus padres, poder obtenerla. Es decir, quedarían prácticamente sin ciudadanía. No pueden obtener la ciudadanía de sus padres y tampoco, al ser hijos de extranjeros, podrían obtener la ciudadanía, digamos, italiana. Sin embargo, acá el Estado italiano le concede a ese niño, solamente al niño, el carácter de ciudadano italiano. Cuando me refiero a niño, quiero decir niño o niña. Sepan, por ahí les pido disculpas si por ahí hago acento de la letra O, pero es indistinto. Esos son los únicos modos, digamos, de poder obtener la ciudadanía mediante el nacimiento genital. Y que se obtiene de manera rápida, o sea, simplemente se va y se inscribe. El nacimiento propiamente de aquí en Argentina. Luego tenemos los otros modos de adquisición de la ciudadanía que presentan cuatro variables. Acá ya no se trata de niños que nacen dentro del territorio italiano, sino de niños que van a vivir dentro del territorio italiano siendo menor de edad. Para estos casos, digamos, sabía que había cuatro variantes. Una es la adquisición automática, y ahora después la voy a explicar. La otra, la adquisición por declaración. La otra es la adquisición por naturalización o concesión. Y dentro de esta variable había mencionado que tenemos el matrimonio, tenemos las uniones civiles, y tenemos también los que se conocen como llamémosle la adquisición natural. Bueno, en cuanto a la adquisición automática, la ley prevé tres circunstancias para poder otorgarle la nacionalidad a esta persona. Dijimos entonces que se trata de un menor de edad, que no es el extranjero, pero que quiere obtener la ciudadanía italiana. En este caso, basta simplemente que el padre o la madre, al momento del nacimiento, hubiera sido italiano, o sea, tenga la ciudadanía italiana, se trasladen al territorio italiano, y allí pueden tranquilamente darle de manera automática yendo a inscribir a la comuna ese acta de nacimiento del menor de edad. Otra variable que es muy similar a esta es el menor, que nace en el extranjero, que el padre o la madre lo lleva a vivir a Italia, y que hubiera sido adoptado, producto de una adopción. En este caso, digamos, puede adquirir la ciudadanía italiana en la medida de que el padre o la madre italiano, al momento en que lo adoptó, inició los trámites de adopción, hubiera sido italiano. Bueno, aquí la diferencia está en que el anterior adquiere la nacionalidad como si fuera desde su nacimiento, y en este otro caso va a adquirir la nacionalidad o la ciudadanía a partir del momento de que la sentencia quedó firme y es registrada en la comuna. Por último, tenemos el caso de un menor de edad, que, digamos, siendo hijo de dos, perdón, de un padre extranjero, este padre extranjero adquiere la nacionalidad italiana durante el periodo en que el hijo es menor de edad aún. En este caso, ese padre que adquirió o madre que adquirió la nacionalidad, la ciudadanía, puede transferírsela, transmitírsela, mejor dicho, a ese hijo menor, pero la ley impone una condición, que es que el menor resida en el domicilio o en la residencia que fijó el padre editario. Bueno, esto también se hace de manera automática, se acredita a esas circunstancias, se va a la comuna y allí se procede a la registración. En cuanto a la adquisición, en lo que respecta, que sería el otro ítem, por declaración, acá la ley lo que hace referencia es a aquellos sujetos que hubieren nacido en Italia, que son, digamos, por ende, obviamente, menor de edad, pero cuyos padres, en este caso, son extranjeros. Bueno, este no es el caso anterior, porque acá no nace la persona propiamente de Chistalla, o bien el padre y la madre, son extranjeros, no adquieren la ciudadanía italiana. Por ende, acá no opera el principio ni del Ius Solis, ni del Ius de Sanguinis, ni de ninguna de sus variantes. Entonces, la ley le ha de permitir a este menor, digamos, poder adquirir la ciudadanía italiana cuando adquiere la mayoría de edad. Es decir, que va a transitar toda su menor edad, llamémosle así, siendo extranjero, pero la ley también le impone otros requisitos. Aparte de la residencia, tiene que estar instruido con el idioma italiano, es decir, tiene que estar escolarizado. De este modo, sin que sus padres obtengan la ciudadanía italiana, ese, bueno, ya mayor, está, porque es a partir de los 18 años, puede presentarse en la comuna y solicitar, digamos, la ciudadanía italiana. El último caso de adquisición. Una cosa, es una cosa que interesa. Sí, por favor. Ahora, Italia, la gran discusión que está teniendo con esto, es el tema de que hay muchos inmigrantes, sobre todo africanos y árabes, que los hijos nacieron en Italia. Hay una parte de los partidos políticos, sobre todo de izquierda o centro izquierda, que quieren darle directamente a la ciudadanía desde que nacieron. Y la derecha lo que quiere es mantener la ciudadanía, que la elijan ellos, si quieren tener la ciudadanía a los 18 años, y no darle la aprobación de esa ley, que es la iu-cultura. Pero es un proyecto de modificación de la ciudadanía que están tratando justamente ahora, en Italia, la discusión es, si le dan la ciudadanía, ahora recién ya con el nacimiento en Italia, o, porque piensen que hay chicos que son italianos, de padre emigrado, generalmente africano o árabe, y lo tratan como si fueran extranjeros. Y en realidad la gran discusión es si son italianos o son extranjeros. ¿Para el pulgo? ¿Para el calcho? No, 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 pero no, no, eso, pero es la gran discusión por la gran cantidad de emigrados que están llegando en los últimos años. La modificación de la ley está en tratamiento del Parlamento, y supongo que va a salir antes del fin de año, porque el Parlamento italiano vence en marzo del año que viene, y supuestamente esa ley la tienen que sacar antes del fin de año. Es una discusión que se está dando, y si no va a seguir lo que dijo Marcelo, que hasta los 18 años, pueden optar en ser, por ejemplo, iraní o ser italianos. Gracias, Franco. Buena la aclaración, Franco. Entonces, en cuanto dijimos a la discusión, la segunda forma era, acá ya no se trata de una persona que nace en Italia, sino un extranjero, que a su vez es hijo, digamos, de un padre o abuelo italiano, pero que es tan fallecido ese padre o abuelo italiano, digamos, y ese extranjero reside en Italia por X cantidad de tiempo, hay una variable, y si logra acreditar que este padre o ese abuelo, digamos, prestaron un servicio público para el Estado, le permite la ley italiana poder, le permite, no significa que se la conceda, solicitar, digamos, la ciudadanía italiana. Bien, el otro punto de modo de adquisición, habíamos dicho, que es el de la concesión, que normalmente se lo conoce como la naturalización, y que se da por matrimonio, por uniones civiles, Y por último, la naturalización regular, que les digo, es la que prácticamente menos se utiliza. Vamos a ir a la naturalización por el matrimonio. Bueno, acá la generosidad, volvemos a lo mismo, de la normativa, permite que al cónyuge, de un italiano o una italiana, pueda acceder, digamos, a obtener esa ciudadanía italiana, en la medida de que cumpla con determinados requisitos. Uno de ellos tiene que ser, estamos hablando de la parte del matrimonio, que el matrimonio se haya llevado a cabo, que esté registrado. Hago una aclaración que hace a la cuestión, estamos hablando acá de naturalización por matrimonio, que pueda realizarse tanto en Italia, como fuera de Italia. Bueno, le dije entonces, que uno de esos requisitos fundamentales, es la inscripción del matrimonio. Bueno, acá juegan dos variables. La primera es, si yo voy a tramitar este trámite, valga la redundancia, en Italia, debo acreditar como mínimo, dos años de la celebración de ese matrimonio. Ese plazo se ha de reducir a un año, en la medida de que ese matrimonio, haya tenido un hijo en común. Además de eso, digamos, establece la ley que, si el matrimonio se celebró en el extranjero, y el solicitante, o sea, el cónyuge del italiano, ha de solicitar la ciudadanía, bueno, allí el plazo cambia, en vez de ser dos años, es de tres años desde la celebración del matrimonio, y el trámite, en este caso, se hace directamente ante el consulado. Ahora bien, no solamente son esos requisitos, de forma a lo que se requiere, sino también, es necesario que el cónyuge, acredite no tener sentencias penales condenatorias, no tener antecedentes penales, también pide la normativa, de ninguna índole. Otro de los requisitos, es que tiene que abonar, por este trámite de ciudadanía, que es de 250 euros, si no me equivoco, y se incorpora, a partir del 1 de diciembre del 2018, un requisito más, que es el conocimiento de lectoescritura, por parte de ese cónyuge, que ha de tomar la ciudadanía italiana, y se establece como requisito básico, que tiene que tener conocimiento, del idioma, en la versión B1, Italia lo tiene variado, la forma, digamos, en cuanto al contenido, y el carácter educativo. Es algo bastante básico, pero hace que la persona, al menos, tenga que saber leer, escribir, y diría, hablar el idioma. Un curso de un año. Dura un año, exactamente, y algo que no es una cosa menor, uno cree que hace el curso, y alcanza, no, cuando uno presenta, todos los formularios, para poder obtener, la ciudadanía, digamos, a diferencia, de los otros trámites, que se hacen ante la comuna, o bien se pueden hacer, también, ante los consulados, o la embajada, en algunos casos, bueno, acá, se hace vía internet, por una página, que es del Ministerio, del Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior, que es quien comanda, todo lo que tiene que ver, con el tema de ciudadanía, bueno, y se le toma el examen. Una vez que la persona, cumple con todos esos requisitos, formales, y pasó, el examen, se le procede, a tomar juramento, se le da un plazo, para que, se presenta, ante la sede consular, pertinente, y haga su juramento, de querer, aceptar, o adoptar, también, esa nacionalidad, italiana. Los que dan los cursos, son los cursos, reconocidos, por el B1, no cualquier, asociación, o cualquier instituto, está reconocido, no importa, está reconocido, para dar el, el curso B1, ojo, tienen que tener certificación, italiana. Sí, sí, requisito fundamental, porque, se lo piden en la página web, también, subirlo, dentro de una de la documentación, por lo decirle, es todo, casi todo web. lo mismo sucede acá, también, que tenemos bastante inconvenientes, con los estudiantes extranjeros, acá en Argentina, donde también, tienen que demostrar, conocimiento, del idioma argentino, para poder ingresar a la universidad, y hay solamente, muy poquitos institutos, que tienen, estabilitación, y además, es carísimo el ingreso, o sea, que si bien la educación aquí, es gratuita para los extranjeros, el que no es, hispanoparlante, tiene que pagar una suma, en dólares, bastante importante, para poder acceder a estos exámenes. Perdón, la pregunta, la curiosidad, y si es un hablante, o sea, tiene que hacer igual ese curso, no el examen, el curso. No, bueno, puede hacer el examen. Ah, por eso, no el curso. Está bien, pero te arriesgaba. El examen sí. Sí, sí, bueno, pero, sí, cualquier, el B1 es, ellos tienen A1, B1, C1, pero, el B1 es un italiano avanzado, pongámosle así. No es un italiano que vos fuiste a Italia, y estuviste con tu familiar, y hablaste un mezcla de italiano con argentino. Es un italiano. Las causas penales, ¿quién no la de él? Las causas penales, el cónyuge que solicita, digamos, la ciudadanía italiana. O sea, todos los datos van dirigidos fundamentalmente a ese cónyuge, él o la cónyuge que solicite, digamos, la ciudadanía. La otra persona, lo único que tiene que acreditar con el acta de matrimonio, es que se encuentra casado, y que ese casamiento debe ser inscripto al aire. Lo llamamos nosotros, el aire es, digamos, lo que se conoce como, la oficina anagráfica de registración de los italianos al estero. Eso es el aire. ¿Cómo se va tanto tiempo? ¿Tanto tiempo? Vengo escuchando por el celular. No, es escrito. Es sobre lengua, digamos, y hacen escribir y demás, y bueno, armar frases, o sea, exactamente, responder a preguntas que van haciendo, y obviamente requieren de un armado del párrafo que uno va redactando. Por eso la importancia del curso, por ahí, porque te direccionas, no queda al... Y no hay un único examen. Vos podés aprendir después. El examen no es que siempre es repetitivo, digamos, no, va variando de acuerdo, digamos, A1, A2, B1, B2, C1, C2, es el marco común europeo, de referencia de lenguas. Un dominio del idioma. Todavía no llegó a la par... Avanzamos entonces ahora a la naturalización por uniones civiles. Esto es algo reciente. A partir del 2016, mediante la ley número 76, italiana siempre estamos hablando, se reguló la posibilidad de hacer extensivo, digamos, este modo de naturalización para las uniones civiles, de personas de un mismo sexo, como así también, digamos, para las uniones convivenciales. Este decreto, que dije que es del año 76, se convirtió en ley a partir del 2017, se lo conoce como el decreto Salvini, y exige los mismos requisitos que se exigen para la ciudadanía por matrimonio. O sea que, considero que no es necesario ser redundante en el mismo tema, pero exactamente igual. Falta de antecedentes, no tener sentencia, inscripción, tiene que estar inscrito, la unión convivencial, idiomas y demás cuestiones. Bueno, pasamos ahora a lo que se conoce como el use ambulance, que es lo normal, lo diario, diríamos, en cuanto a trámites de ciudadanía, y que es el tercer modo normal de poder obtener la ciudad. Bueno, en este caso, como les dije al principio, acá dije la ley 555, del año 1912, fue una ley, obviamente, dictada en periodo del reino de Italia, quien era, digamos, el rey, era Victoria Emanuele III, fue durante una época en que Italia estaba en guerra, que es la llamada guerra turca, ítalo-turca, y bueno, si bien, en principio, podemos decir que, claramente, es una ley que nace con un contenido discriminatorio, uno no trata de justificarla, pero lo que se evitaba, justamente, es que, digamos, el apoderamiento de la mujer italiana y el traslado a otro territorio pueda significar, digamos, y con esto no quiero justificar, pero yo estoy dando a entender el motivo por el cual se hizo así, que la mujer italiana dé ciudadanía italiana producto, digamos, de una relación no consentida, llamémosle, de este modo. Entonces, lo que se evitaba era eso. Bueno, esta ley, como les dije, nace en 1912 y está aún vigente. Esta ley lo que hace es permitirle a todos, ciudadanos, extranjero, que hubiere sido hijo de un italiano nacido en Italia, digamos, y que está residiendo en el exterior, y también voy a hablar de la mujer, porque la ley lo permite actualmente para la mujer y ahora voy a hacer la aclaración por qué, pero tiene que haber nacido el hijo con posterioridad el primero de enero de 1948, le permite entonces poder acceder a obtener la ciudadanía italiana. Esto, obviamente, se tramita mediante vía consular, o sea, se presentan en la oficina anagráfica de los consulados a las cuales uno pertenece en función del domicilio fijado, y mediante la presentación de las documentaciones necesarias en debida forma, digamos, y la constancia de no naturalización por parte de ese italiano del cual se ha de tomar la ciudadanía, la ley italiana le permite acceder a la misma. Entonces, para que dejaran claro, el hombre italiano transmite, el hombre italiano que tiene un hijo en el extranjero, le transmite la ciudadanía sin importar el grado de descendencia. La mujer italiana que tiene un hijo en el extranjero transmite la ciudadanía en la medida de que ese descendiente hubiera nacido con posterioridad el primero de enero de 1948. ¿Por qué primero de enero de 1948? Constitución italiana nace en el primero de enero de 1948, nace la república, se equiparan los derechos. Pero bueno, los tribunales, en este caso, la Corte Constitucional italiana fue más allá y declaró mediante la sentencia número 30 en el año 1983 la inconstitucionalidad de esta ley 555. Uno se pregunta por qué, digamos, no se abolió la normativa. Bueno, tienen otro mecanismo ellos de abolición o de modificación de la norma, ellos no tienen un sistema como tenemos nosotros de inconstitucionalidad difusa. Tienen un tribunal constitucional que pura y exclusivamente se dedica a dar... Tienen dos cortes ellos, la Corte Constitucional y la Corte que conocemos nosotros. Y la Corte Constitucional trata todos los temas referidos a la Constitución. Bien. Para que se ubiquen como es en Italia el procedimiento. Bien, entonces, declarada la inconstitucionalidad de la norma por parte de la Corte, lo que hizo fue remitir esa sentencia al Poder Legislativo. Porque es el Poder Legislativo quien tiene que abolir o modificar o adecuar la norma al criterio judicial. Bueno, nunca se le dio tratamiento y por ende esa norma sigue vigente y como la inconstitucionalidad de la norma sigue funcionando, digamos, ahora vamos a ver qué ocurrió con posterioridad a esta situación porque hoy en día mediante el mecanismo pura y exclusivamente judicial, la mujer puede transmitir a su hijo nacido con anterioridad en 1948 también la ciudadanía. Nacido con posterioridad lo puede hacer ante la sede consular administrativo. Nacido con anterioridad digamos, tiene que hacerlo necesariamente mediante la vía judicial. Voy a decirle que estoy escuchando una conferencia sobre... Administrativo y judicial. Bien, pasamos ahora ahora sí puntualmente a este procedimiento judicial por el lado materno que sigue siendo Yusanguilis porque es la mujer la que transmite en función de su sangre, su derecho de sangre. Bueno, dijimos entonces que se le reconoce digamos, a través de los tribunales a través de un fallo del tribunal de casación. Es decir, un fallo del tribunal de casación lo que trató de hacer es de poner un poquito de orden a la cuestión porque ya se presentaban ante los distintos tribunales de Roma estos pedidos había fallo diverso entonces trató de unificar criterio y tomó como principal base digamos, el fallo de la corte a nivel nacional y que dijo que es claramente discriminatorio que la mujer no pueda tener el derecho digamos, a transmitir ese Yusanguilis a los hijos por el solo hecho de haber nacido con anterioridad al 48. cito como ejemplo una mujer italiana que tiene dos hijos en el exterior uno nace en el 47 no obtiene la ciudadanía por vía administrativa uno nace en el 48 viene al consulado solicita la ciudadanía y la obtiene. Y ha pasado. Y sí, ha pasado y es difícil de entender. Y se han peleado. Y es muy difícil de entender. Bueno, el tribunal de casación entonces mediante la sentencia número 44.466 del año 2009 unificó criterio digamos y hoy cuando uno presenta una demanda que se hace ante el tribunal de Roma digamos todo acata en este fallo y por ende es 99.9% de seguridad de que la sentencia le sale favorable. Bien, pasamos ahora a otro modo ahora sí anormal de obtener la ciudadanía que sigue siendo Yusanguilis porque es por descendencia de italianos pero es para aquellos italianos digamos que deciden irse a vivir en Italia al menos transitoriamente ¿Por qué? Porque la ley establece que tienen que ir como mínimo está por un plazo razonable que tenemos en claro quienes hacemos ciudadanía que es de tres meses. Bien, en algunas comunas es mucho más en algunas comunas supera hasta 10 y ahora tienen que incluso hasta pedir turno a la comuna para poder iniciar el trámite. Sí, por favor. El límite por el lado paterno no existe digamos y seguir digamos Esa es la diferencia con además países europeos e Italia que ahora en la ley que están tratando de ciudadanía o sea del Yuskuturo que le dicen ellos que es una mezcla entre Solis y Sangui están tratando la posibilidad de limitar y no dejarlo ilimitadamente El problema que vos te vas a encontrar en estos casos que ahora están buscando tatara, tatara, tatara y recontra, tatara que no encuentran las partidas de 1840 y ya no era Italia y todavía no era Italia y hay un fallo en Casación que va o en la corte que tienen que que están planteando si son italianos o no esa gente que todavía no está ratificado y no salió el fallo pero la gran problemática es que tampoco había registro civil o sea que tenés que buscar subispado iglesia iglesia pero ilimitado la diferencia con España con Alemania con todos lados Bien continuamos entonces adelante con el reconocimiento para aquellos ciudadanos que nacieron fuera de Italia que son descendientes de italiano hago la salvedad vuelvo a decir la parte paterna sin límite y la parte materna a partir del 48 en adelante porque vamos a tramitarlo mediante la vía administrativa a Italia Si lo vas a hacer judicialmente te vas a ir a vivir a Italia y haces el planteo judicialmente está correcto el tema es el siguiente si vas como entras a Italia digamos y dentro no y el problema es que dentro de Italia en función del tratado de zona Schengen tenés 90 días para poder permanecer en la zona europea llamémosle como extranjero y acreditando turismo beca de estudio que se puede prorrogar un poquito más o trabajo mediante contrato de trabajo Necesitas el tiempo pero no te dan Sí y el proceso el proceso judicial demora aproximadamente un año un año y medio sí un año y medio aparte de eso después se escribe en la comuna de origen hay que ver si uno no pudo tomar la residencia durante ese periodo que está en Italia le queda la residencia digo en Rosario y digamos lamentablemente claro tiene que iniciar después de Rosario todo lo atinente para poder obtener el pasaporte porque me van a dar la carta de ciudadanía pero no voy a poder obtener el pasaporte porque el pasaporte se tramita o una vez obviamente está de haber obtenido la ciudadanía la carta de identidad digamos y en función al domicilio que uno tiene denunciado la residencia exactamente esa demanda esa demanda se puede hacer desde cito como ejemplo desde Rosario se hace se recopila toda la documentación se le da un poder a un abogado con domicilio en Roma y ese abogado a través de ese poder que se otorga ante escribano público procede a iniciar el trámite de la ciudad bueno la demanda la hacen en Italia en Italia acá no se hace nada acá no se hace nada acá se envía se envía digamos se chequea toda la documentación antes de enviársele al corresponsal digo yo al partner que está del otro lado que es quien va a hacer el trámite propiamente dicho quien lo va a presentar y para quien va también dirigido el poder y bueno y después se tiene un seguimiento de ese trámite que vuelvo a repetirle o sea tiene resultados positivos pero lleva su tiempo por ende si uno decide irse a Italia a tramitar este tipo de proceso y es complejo pero bueno volviendo a lo que estaba imaginamos hay mucho y sí en euros y sí bueno también costo si no ni hablar entonces volviendo igual la carpeta igual la carpeta es la misma carpeta que si vos vas a hacer la ciudadanía en una comuna nada más que es judicial apostillar pero bien volviendo entonces a lo que hoy está en boba de todas que son la mayoría de que arma su carpeta y se va a Italia con toda su ilusión a tramitar la ciudadanía bien tiene antes que nada ingresar a Italia y le tienen que poner en el sello en el pasaporte de acreditación de presencia fundamentales la presencia es lo que determina digamos la posibilidad ulterior de poder obtener esta persona su residencia en Italia ahora obtener la residencia antes era mucho más fácil ahora es más complejo ¿por qué? porque la residencia requiere además de ser efectiva de la persona estar físicamente allí tiene que celebrar un contrato de locación de inmuebles ¿para qué? para acreditar donde está viviendo ¿y por qué? porque bueno el sistema prevé que existe lo que se conoce como un vigile un vigilante un policía digamos que pasa a controlar si la persona que está iniciando los trámites en esa comuna realmente vive de manera efectiva o no allí y si no la encuentra en dos oportunidades que haya pasado el trámite se desestima entonces nos encontramos con que por ahí van muchos chicos 18 19 20 años y claro Italia es lindo para irse a pasear entonces fijan residencias se van pasan dos veces el vigile no lo encuentra y bueno vuelve para atrás todo y se encuentra con un grave problema porque quienes lo ayudan o lo asisten en este tipo de trámites cobran un dinero también y el contrato de locación también cuesta un dinero bastante importante en calcular 600 euros por mes aproximadamente exactamente entonces sí aproximadamente cerca cerca de los entre 1800 y 1900 euros le sale y cada cual obviamente tiene que financiarse o abonarse lo que es la parte de la comida el almuerzo y la cena en ese importe está todo incluido lo que es la parte de alojamiento lo que es la parte de traslados acompañamiento gestión pago de documentación hasta la obtención de la carta de identidad no del pasaporte bueno y también como le dije el tema del contrato de locación bueno fijada la residencia efectiva ahí comienza realmente el trámite de ciudadanía se presenta la documentación ante la comuna está y más o menos como le dije el trámite demora aproximadamente tres meses bueno pasamos ahora al último de los procedimientos que esto es le digo con total franqueza una novedad que es la posibilidad que se le puede otorgar a aquellos que estén en igual situación a los que les acabo de decir es decir que tienen toda la documentación en regla que tendrían que viajar a Italia porque es para poder tramitar administrativamente su ciudadanía de poder hacerlo desde Rosario directamente por la vía judicial es decir no es necesario viajar a Italia no es necesario digamos pagar alojamiento y bueno se encarga digamos este mismo abogado de Italia de presentar toda la documentación ante el tribunal de Roma a los fines de que a esa persona a ese a ese extranjero se le pueda otorgar la ciudadanía italiana y obviamente sí por favor eso sí es nuevo no no es nuevo es lo digo con total francés es un acuerdo que hice de partnership que hice recientemente con un importante estudio en Roma y anteriormente no se podía digamos pero hemos trabajado encontrado realmente los argumentos los motivos fundantes y ya hay fallos digamos favorables a este otorgamiento inclusive no solamente en esta circunscripción o sea en Rosario sino también fuera fuera digamos de la Argentina voy a decir porque digamos en lo que tiene que haber a a primer caso es Rosario digamos esta situación el resto originalmente fue Brasil los brasileños fueron porque Brasil piensen que tienen 10 años atraso de ciudadanía o sea vos presentaste los papeles en 2010 y recién en 2020 te salieron y nosotros te les vamos para ir no nosotros hay 3 años 3 años no más de 3 años si o sea el atraso acá el atraso es de 3 años el tema es que quedaron 4.000 o 5.000 turnos todavía pendientes bueno eso lo va a explicar mejor el doctor Tirelli que yo que es quien tiene relación con el consulado ¿cómo? no el proceso dura aproximadamente entre un año y un año y cuatro meses es judicial dura menos que el materno y el nivel costo después te lo comento es similar a lo que costaría ir a Italia a vivir por 3 meses digamos está pensado exactamente está pensado digamos para aquel que tiene estudios universitarios y quiere terminarlo mucho en la parte de medicina por ejemplo está pensado para gente digamos profesional en ejercicio de la profesión que no pueden dejar 3 meses e irse a Italia solamente por un trámite de ciudadanía y generalmente quieren dárselo dejárselo al hijo digamos bueno y también para empresarios y demás personas o sea está pensado para quien tiene realmente interés en invertir un monto equivalente a que si se decide ir a pasar digamos 3 meses de vacaciones digo en Italia porque son 3 meses que uno tiene que quedar enclavado en la zona donde conté la particularidad de cómo vos me contaste la documentación bueno la documentación obviamente requiere ser preparada de un modo especial tiene algunas características similares digamos a la de quienes van a ir a Italia a tramitársela digamos pero requiere de otros trámites además consulares y el otorgamiento de un poder también en italiano porque el consulado no otorga los poderes justamente porque la persona que lo va a requerir no es ciudadano italiano el servicio que ofrece el consulado italiano de otorgamiento de poder está vinculado a quienes tienen la ciudadanía italiana no es que no lo quiere dar porque no quiere hacerlo sino porque no le es competente en la materia bien ah por último eso es más que importante gracias por recordármelo bueno dentro de esta variable hay un tema que realmente que es muy complejo y es las rectificaciones las rectificaciones realmente si uno desea obtener la ciudadanía italiana mediante el use and wish administrativo aquí en el consulado y hay una diferencia en el apellido fundamentalmente porque el apellido casi es casi inmodificable ya le digo porque es imposible poder obtener por más sumaria información que uno haga el consulado lo que pide es una sumaria información rectificatoria que conste asentada marginalmente en el acta bien cuando uno inicia ese trámite sabemos que lo primero que dice lo que hacemos ciudadanía el departamento legal de el registro civil modifíquese el apellido y por ende solicite nuevo DNI complejo complejo yo tengo fallos obviamente desde los tribunales de distrito de acá y claro sí y en parte la justicia me dice no mira la identificación de la persona es única no puede haber en un acta le he planteado ¿por qué no me saca una salvedad marginalmente? te digo que es al solo efecto del trámite de ciudadanía al juez o a la jueza me dijeron no es posible eso no puede tener un apellido para una cosa y otro apellido para la otra y algo hasta muy sencillo voy a mencionar solamente el apellido la longa me tocó una vez una persona la longa en italiano estaba escrito de manera separada la longa acá cuando vino el italiano y dijo el apellido la longa todo corrido ese mínimo error de un distanciamiento no le permite a la persona poder digamos obtener la ciudadanía italiana tiene que rectificar todo rectificar todo implica prácticamente aparte de tener que publicar edictos porque el trámite de sumar información con modificación de un apellido no es algo simple ni sencillo sabemos que hay que acreditar que uno no está inhibido una serie de cuestiones procesales que hacen a la cuestión digamos no son largos digamos y las consecuencias que tenemos después para todos los actos tenemos cuenta bancaria tenemos doctor yo quisiera hacer una aclaración ahí si es posible tomar la palabra en todo acto de la vida prácticamente esa pequeña modificación por ese error de transcripción que hizo un administrativo en su momento nos lleva digamos a un incordio que realmente es terrible entonces ¿qué genera eso? y bueno la desazón por parte de muchísimos que ven que logran tener todas las actas en regla digamos consiguieron e invirtieron dinero pero ven truncada esa posibilidad de obtener la ciudadanía bueno ya lo he estado también elaborando con este estudio jurídico de Italia y si el error no es extremadamente grosero ¿está? es factible es factible digamos que ese ciudadano que figura con un apellido para Italia el descendiente estamos hablando el ancestro italiano y el descendiente con otro pueda obtener mediante proceso judicial también su ciudadanía italiana y esto sí lo digo que es inédito porque ni siquiera en Brasil todavía se ha llevado acá ¿está? entonces la posibilidad la posibilidad está bueno es cuestión obviamente de que alguno quiera realizarlo los costos obviamente son muy similares a lo que había dicho por el lado de la vía digamos si no quiere viajar a Italia y poder realizarlo acá si la ventaja que tiene este trámite es que si el grupo familiar es amplio digamos el costo es mucho menor para el resto de los descendientes es decir por ejemplo supongamos que mi padre exacto supongamos que mi padre hubiese querido obtener la ciudadanía italiana que dicho sea mi padre era italiano pero bueno supongamos que mi abuelo era italiano mi padre está con vida quiero obtener la ciudadanía italiana yo quiero obtener la ciudadanía también italiana y tengo un hijo que es mayor edad y quiero darle la ciudadanía italiana bueno el mayor costo lo paga digamos el abuelo digamos y el resto en un sistema de división amortiza y muchísimo el costo no tiene que viajar a Italia lo hace todo desde aquí desde Rosario digamos y todo ese núcleo familiar va a obtener la ciudadanía vuelvo a decir la salvedad la mujer no ¿por qué? porque la mujer el procedimiento es totalmente distinto y nunca lo va a poder obtener la cónyuge la cónyuge lo va a poder obtener digamos por esta vía va a ser siempre a través del ministerio del interno el ministerio del interno así que bueno si hay alguna duda la cantidad de documentación que se solicita en este caso es mucho menor no hace falta acreditar digamos mediante actas de matrimonio si es necesario acreditar el vínculo o sea el carácter de descendiente mediante acta de nacimiento del italiano acta de fallecimiento fundamental del italiano certificado de la Cámara Nacional Electoral de no naturalización del italiano un tema que bueno ahora también es una cuestión que la vamos a hablar si me queda algo de tiempo porque es importantísima o bien le damos la palabra a Frank porque el italiano que se naturalizó argentino que en una época prácticamente casi los obligaba digamos uno dice ¿puede dar ciudadanía italiana? sí puede dar la ciudadanía italiana en la medida en que su naturalización hubiese sido posterior al nacimiento de sus hijos se da el caso similar a la mujer es decir el italiano que se naturalizó por ejemplo en 1956 y tuvo un hijo que nació en el 55 y otro en el 57 al del 55 le da la ciudadanía al del 57 no le da derecho a la ciudadanía bueno hago la salvedad ¿por qué? porque es algo que tampoco mucha gente conoce y hay una ley en base a un acuerdo de un convenio italiano-argentino que es la ley 20.558 que permite a aquel italiano o viceversa argentino que se hubiese naturalizado ya sea argentino o italiano poder recuperar su ciudadanía italiana ¿pero qué es? de manera automática no va a tener que acudir en el caso de Argentina ante los tribunales federales de Argentina digamos para obtener esa reversión de esa ciudadanía italiana que perdió el tema es que esto es poco conocido digamos no está divulgado y bueno muchos creen que con el certificado de la Cámara Nacional Electoral que me manifiesta que se naturalizó digamos ya perdemos todo tipo de derechos no es así el derecho no se pierde hay que ver una serie de variables al respecto y puede poder recuperarla así disculpen bien y tiene que estar vivo la persona el italiano que se naturalizó exactamente sí sí porque el proceso también lo tiene que iniciar la persona en vida exactamente o sea porque muchos casos que pasa que los familiares se encuentran con el problema descubren esta ley pero el problema es que tiene que estar vivo y la causa la tiene que hacer la justicia federal y tiene que ser la misma persona que se naturalizó eso es fundamental bien para último para cerrar con esto hay un grave una grave cuestión al respecto el que se naturalizó adquiere retroactivamente la ciudadanía que perdió o la va a adquirir digamos desde la fecha misma de la sentencia ¿por qué esto lo digo? porque administrativamente me lo van a tomar digamos solamente a partir de la sentencia como que recupera su ciudadanía porque ahí manifiesta su voluntad de querer continuar ser italiano judicialmente la podemos retirar retroactivamente a la fecha en que se naturalizó ya sea voluntariamente o entre comillas forzadamente porque tenía que trabajar en una empresa generalmente trabajaban en el ferrocarril o docente o en el estado provincial hay un montón de casos sobre todo en el interior bien bueno Marcelo creo que había una pregunta por aquí o ya fue respondida no me estaban diciendo en el Zoom ¿tenían alguna pregunta brevemente? también las pueden dejar por allí Antonio Danovelo quería hacer una aclaración aquí decía se puede rectificar sin modificar apellido se llama rectificación con mantenimiento de apellido aquí hay dos nuevos mensajes puedo hacer una pregunta sí Mandra ocho hola ¿se me escucha? ¿se me escucha? ah quedó silenciada ¿se escucha? ¿se escucha? sí se escucha y Mandra yo quería hacer una aclaración con lo de la rectificación de mantenimiento de apellido es decir se puede rectificar sin modificar el apellido para todos los actos de su vida civil acá el registro de Santa Fe lo está haciendo si se hace judicialmente con un oficio del juez en donde se rectifica el apellido por ejemplo si el apellido del agua italiano era Martino y acá las personas que están en vida son Martini se rectifica todo como Martino y se pone en el marginal del acta que si bien el apellido de origen es Martino se le autoriza a seguir utilizando para todos los actos de su vida civil y de familia el apellido Martini y así lo aceptan tanto en Italia como en el consulado de Rosario es aclaración nomás bueno muchísimas gracias aquí en Rosario no sé si usted habla de Santa Fe capital digamos aquí en Rosario todavía no lo logramos conseguir no no Santa Fe provincia estoy hablando yo he rectificado actas de Rosario iniciando el juicio acá en Santa Fe porque yo litigo acá pero se puede hacer también en Rosario bueno yo justamente si me permitían si hay tiempo le iba a leer una resolución justamente no voy a decirle de qué juzgado es pero un fallo que a mi modo de entender digamos es claro estoy buscándolo por el sistema si si me aguardan un segundo yo lo que puedo otorgarle a usted doctor por si algún juzgado se lo niega es sentencias que hayan salido como para que le sirvan de fundamento y pueda apelar la sentencia yo tenía una digamos una vez llegó a mi poder un acta que era de el norte de Santa Fe en donde un juez había hecho lugar al solo efecto de esa modificación pero digamos bueno cada magistrado falla conforme a su sana crítica y bueno acá no hemos logrado todavía que la sana crítica considere digamos que tener doble apellido en un acta es coherente si quiere nos puede dejar su contacto o su correo ahí le leo doctora ahí le leo si me permite le voy a leer la el el decreto la resolución perdón le leo principalmente la parte más importante aguardenme que para que sepa también los fundamentos que del otro lado están bien argumentados no tiene nada que y cuando se corre vista el registro civil el registro civil que dicen su dictamen la parte legal manifiesta que es necesario modificar es necesario modificar el apellido de la persona y que debe hacerse conforme a publicación mire le digo acá le manifiesto después el caso de la longa deberán ser estar en esto la jueza deberán estar en consonancia con la rectificación de la partida o a la que precede al resultar el apellido la designación común a todos los miembros de una familia no pudiendo quedar librado a la potestad del requiriente la elección de los apellidos y nombres a modificar porque ello resultaría desconocer la regla de inmutabilidad una unidad indivisibilidad y obligatoriedad del nombre me parece que también el argumento fue bastante considerable bueno mi cliente no quiso acceder obviamente a tener que modificar toda su historia claro sí sí obviamente queda a criterio del juez pero hay muchos antecedentes de que sí salen que te pueden servir como prueba puedo enviarle un par de sentencias donde se han rectificado tanto actas de Rosario como de toda la provincia de Santa Fe a mí me me interesaría si me puede facilitar esa información y lo mismo lo necesite desde acá la mando a mí y yo se la mando a Paula perfecto más raro había una pregunta más no sé si que damos paso a Franco si quiere dejarla quizás también por escrito porque tenemos le cuento hola si se me escucha perdón no porque es justo relacionado con lo que están hablando de la rectificación que tengo yo tengo el mismo problema y el registro me dice que no que no puede dictaminar a favor de esa rectificación por el motivo que están hablando porque no se puede portar doble apellido y bueno y lo deniega y está digamos está truncado ahí yo digo que que posibilidades hay digamos para destrabar esto porque el consulado si no lo modifico tampoco lo es que en realidad no no portás doble apellido en realidad en el marginal lo que dicen es que se te autoriza a seguir utilizando tu apellido pero se te reconoce que el apellido de origen es conforme al apellido del agua y lo ponen ahí entonces ese reconocimiento en el marginal lo terminan aceptando tanto en Italia como en el consulado la inscripción marginal lo que le tenés que pedir claro no la inscripción sino inscripción marginal luego dejo el correo del instituto y cualquier cosita cualquier duda la podemos canalizar por ahí y demás y tenemos un espacio eventual también de consultas para colegas y los pongo todos en contacto si les parece si por favor gracias si déjenos por favor todos sus correos de contacto así podemos compartir información contamos con unos minutitos nomás hasta la una donde tenemos que cortar y nos van a sacar de aquí del auditorio podemos continuar después en la sala bar si quieren no hay ningún problema todas las dudas extras y demás volveremos intentaremos volver a conectar el zoom si es que seguimos allí en la sala bar ahora les comunicamos pero me gustaría poder dar aquí el espacio a Franco Tirelli también que tiene una trayectoria realmente enorme y la verdad es que para mí es una lástima poder contar con tan pocos minutos para tan rica experiencia y visión y demás para compartir así que bueno sin más Franco muchas gracias por estar y bueno te escuchamos sobre este tema del día de hoy bueno todo lo que dijo Marcelo es la teoría yo como presidente del comité es el que sufro en la relación entre el ciudadano y el consulado son las quejas continuamente llamado hace dos años todas las mañanas levantarte en el whatsapp 28 mil mensajes diciéndome que mi teléfono me lo dio cachito que cachito era amigo de Pedrito no sé ni quién era ninguno pero a todos contestándole tengo una persona acá que vino que contesté desde Italia por ejemplo por Instagram por las redes sociales es un lío importante desde que estamos en crisis económica nosotros como comites es una institución creada por el Estado italiano para desde 1986 para defender los derechos los italianos están en el exterior trabajamos en todo lo que sea referido a las actividades de los ciudadanos italianos en este caso son actividades de ciudadanos que pueden ser italianos o no futuros ciudadanos italianos en muchos casos nosotros como comites tratamos de interactuar no solo con los ciudadanos sino con el servicio consular tenemos un consejo que es electivo y que se renueva cada cinco años como presidente generalmente se me hacen todas las consultas a mí o sobre todo los consejeros se comunican conmigo o la gente ya me conoce sobre todo los abogados me conocen se comunican conmigo y yo me interactúo con el consulado en respuestas en caso urgente en caso que son respuestas que yo conozco el tema lo trato de solucionar yo pero cuando son temas puntuales del consulado generalmente me dirijo al consulado y trato de averiguar qué pasa porque hay muchas veces que la ciudadanía está trabada o muchas veces la gente deja un mail que no leyó nunca más o un mail que estaba equivocado y te dicen hace 10 años que dejé la carpeta y no tengo ni idea después averiguando surgen distintas problemáticas Rosario particularmente estamos en una en una circunscripción nosotros los cómites son 9 cómites en Argentina hay un cómite por cada circunscripción el más grande de todo es Cava que tiene 300.000 ciudadanos italianos y es el cómite más grande el segundo en Argentina es Rosario con 160.000 ciudadanos italianos tenemos en toda la circunscripción son 7 provincias las 7 provincias son el norte de la provincia de Buenos Aires que sería Pergamino Ramallo Arrecifes toda esa línea Salto Santa Fe Corriente Entre Ríos Chaco Formosa y Misiones como verán es una circunscripción muy grande de mucha extensión donde la mayoría de los 160.000 los 70.000 ciudadanos italianos están en Rosario pero tenemos 10.000 en Santa Fe y el resto está en toda la circunscripción nosotros como cómites desde el 2015 que asumimos la presidencia lo que dijimos fue que no no quedarnos solamente en Rosario sino de que conocer la realidad de toda la circunscripción eso nos llevó a recorrer toda la circunscripción y tener conocimiento de la problemática que muchas veces anteriormente no se no se conocía ni se viajaba a esos lugares particularmente Rosario en comparación piensen que Rosario a nivel Sudamérica es el tercero a nivel Sudamérica y es el cuarto a nivel mundial o sea la consideración de la circunscripción es muy importante y el consulado por eso es un consulado general la problemática del consulado nuestro sobre todo es la falta de empleados del consulado de Rosario pero no es una problemática de Rosario es una problemática de todo el servicio consular en todo el mundo si uno se mete en las problemáticas de ciudadanos argentinos que están en Barcelona o que están en Madrid o que están en algún lugar del mundo que tienen ciudadanía italiana van a ver que te van a empezar a contar la misma problemática que está pasando acá con diferencias temáticas pero el servicio consular del 2008 de la crisis del 2008 a nivel mundial llevó a una reducción de empleados en todo el mundo del servicio consular bien eso llevó a que Rosario por ejemplo en el 2001 en pleno 2001 tenía 18 empleados actualmente tiene 10 nada más de los cuales esos 10 hacen lo mismo que hacían los 18 y algunas cosas nuevas más antes no había redes sociales no había la página web recién empezaba distintas otras informaciones que no se daban y ahora esos mismos 10 empleados el que hace ciudadanía también uno de los empleados que hace ciudadanía también maneja las redes sociales maneja toda la parte informática el que por ejemplo hace 7 años que el contable que le dicen ellos que sería el contador del consulado que lo manda al ministerio hace 7 años que se volvió y no lo reemplazó nadie por lo tanto el que hacía la parte administrativa también hace la parte contable eso llevó a que el consulado al hacer tantos trabajos continuamente cada uno porque también lo que yo veo cuando discuto intercambiando ideas con gente de la problemática de la ciudadanía el argentino se cree que el consulado hace solamente ciudadanía y ciudadanía es una partecita chiquita del consulado después tiene un montón de servicios que hace el consulado a los ciudadanos italianos por eso una vez fue muy cómico porque una persona me preguntó ¿y cuánto empleado tiene? ah bueno pero tiene 10 para ser ciudadanía digo no, no 10 en todo el consulado eso es una cosa que también es importante que se sepa porque el consulado de la parte de ciudadanía tiene 2 empleados y la posibilidad que te da el Estado italiano de través de los sindicatos italianos es que puedan contratar localmente empleados argentinos pero esos empleados argentinos lo pueden contratar por 4 meses con una reanudación de otros 4 meses más o sea que a los 8 meses ya que saben hacer todo se tienen que ir quizás esté pensando se nos ocurre porque hay bastante desconocimiento entre los colegas entre el trabajo del consulado embajada y el funcionamiento particular de los consulados hablando del tema derecho migratorio también es necesario comprender bueno cómo funciona para las otras nacionalidades también donde hay parte que manejan antecedentes penales hay parte que se ocupan de personas en situación de vulnerabilidad trata de personas recupero de partidas del país de origen título de todo digamos entonces quizás podemos organizar un evento un poquito más adelante o ahora próximamente sobre este tema consular y traer a personas de diferentes consulados a explicar un poco cómo funciona todo esto y comprender y que los colegas sepan el tema el tema del consulado actual en Rosario sobre todo la problemática más grave que tiene en este momento son dos uno es la oficina de anágrafe que decía Marcelo que es para todo lo que sea anágrafe de registro civil para ellos lo que es registro civil es fijar la residencia de una persona que hizo por ejemplo si una persona hizo la residencia en una comuna italiana y vuelve a Rosario hay un sistema que se hace por la página del consulado que se llama Fastik y fija la residencia en Rosario ¿por qué fija la residencia en Rosario? porque todo trámite que tiene que hacer en el consulado tiene que tener la residencia si hace la ciudadanía en Italia y no cambia de residencia cuando quiera hacer pasaporte va a tener que ir a Italia hacer el pasaporte de la comuna que hizo la ciudadanía ¿bien? por eso es importante otra cosa que es importante en la oficina de anágrafe es también informar todos los cambios civiles que uno tuvo por ejemplo uno saca turno de pasaporte llega al consulado con el turno y no denunció que estaba casado le sacan el turno después otra cosa fundamental Italia protege a los menores y hay una ley sobre menores cuando van a hacer el turno van a hacer el pasaporte y tienen hijos menores en el matrimonio tiene que acompañar la pareja si están divorciados tienen que ir las dos parejas si están divorciados tienen que ir igual las dos parejas la ley exige eso porque acá te dicen no pero yo acá en Argentina no en Argentina obviamente que no pero en Italia sí y muchas veces no quieren ir y después está la problemática de los que están divorciados y no quieren ir a firmar en ese caso es importante contarlo porque pasa muy seguido que están peleados ambos cónyuges y hay uno que no quiere ir entonces cuando es así se informa al consulado el consulado lo intima en forma expresa al cónyuge que no quiere ir dos veces y en caso de que no venga es el que se hace responsable de dar el pasaporte en ese caso es una autorización que da el consul que está en ese momento bien pero es importante que se sepa porque muchas veces te llaman haciendo consulta personas separadas y no saben este procedimiento tienen que pedir que el consulado lo intime expresamente al cónyuge que no quiere afirmar también en el anágrafo se hace toda la inscripción como dijo Marcelo de los menores de 18 años y de los mayores de 18 años bien en los mayores de 18 años ahora se volvió a abrir el turno para presentar todos los papeles a partir del 19 de abril estuvo cerrado desde diciembre la tardanza cuando uno presenta los papeles en el anágrafo para menores de 18 y mayores de 18 está entre 6 y 9 meses no se dejen engañar muchas veces porque la otra vez llamó una persona que quería hacer un juicio en Italia y le cobraban un montón muy grande de euros y era para anotar un hijo mayor de 18 años y acá lo que tenés que pagar son 300 euros mayor de 18 años y el juicio ese iba a tardar 2 años y le iban a sacar más de 300 euros obviamente entre 3.000 y 4.000 pero la gente está muy necesitada y no conoce nada muchas veces hay que informarle bien y que sepan cuáles son los servicios consulares y después está lo que más atrasa es el tema de ciudadanía por reconstrucción en eso Rosario una vez hicimos un estudio a través del comité potencialmente tiene más de 2 millones de personas toda la circunvisión para pedir la ciudadanía eso lleva a caer una gran demanda de pedido de ciudadanía y Rosario hasta el 2018 tenía un sistema de turno que era uno llevaba la carpeta al consulado controlaban que esté todo ok y le daban un número bien se llegó hasta dar hasta el 2018 22.000 números actualmente se llegó hasta el 18.000 pero quedan 4.000 números que todavía son personas del 2015 2014 que tienen ese turno y todavía no pudieron presentar el papel los papeles bien bueno eso es lo que quería contar ahora después en 2018 Italia cambió el sistema por un sistema que se llama Prenotami el Prenotami es por internet todo te dan un turno de acá a 15 días si lo conseguís porque tampoco es fácil porque no nos olvidemos que también hay gestores que tienen computadoras muy potentes que también pueden sacar el turno y te lo pueden vender pero si lográs entrar conseguir el turno de acá a 15 días fijá la fecha cuando era presencial la llevaba al consulado ahora en estos años de pandemia se manda todo por correo desde que presentar la carpeta la Italia la ley italiana te dice que a los dos años te tiene que salir Rosario tiene un atraso de tres años actualmente actualmente están tratando en la oficina de ciudadanía las carpetas que presentaron en marzo del 2019 específicamente están saliendo esas carpetas la problemática que estamos teniendo es que cuando el consul nuevo llegó en el 2018 no dejó de lado los turnos que quedaban pendientes del sistema viejo y empezó con el sistema nuevo hasta que llegó un punto que se hizo un cuello de botella y se decidió el 20 de marzo del 2020 suspender todos los turnos de prenota de internet lo que no suspendió gracias a los pedidos que hicimos con el comité fue que ingresen 3.000 números de los que estaban de los turnos viejos estaban en 15.000 logramos entrar que el consulado entrara 3.000 números de esos 3.000 números no entraron los 3.000 números entró un promedio de 40% porque muchos ya o se fueron a Italia a hacer la ciudadanía o muchos ya entraron por el prenotami o muchos no tienen la plata para hacer la ciudadanía piensen que en el sistema nuevo pueden hacer 1 o 2 personas el turno para hacer la ciudadanía en el sistema viejo hasta podía haber 12 o 13 personas entonces era un que originariamente no estaba previsto o sea una persona iba y pedía turno para 2 o 3 personas o sea de la misma familia y como pasó el tiempo pasaron 6 o 7 años a veces tuvo hijos entonces también y eso implica mayor digamos uno no lo ve en el número porque el número es uno solo pero en el tema del trámite sí para quien tiene que llevar a cargo esa práctica claro aparte de otra cosa muchas preguntas eran cuando la gente presentaba la carpeta cuando le dieron el turno tenía el hijo 5 años ahora o tenía pongámosle 10 años ahora tiene a 20 y los turnos eran para hijos menores solamente entonces te preguntaban ¿aceptan ya el hijo? sí porque lo calculaban como que el hijo tenía la edad al momento que se le dio el turno pero era una consulta recurrente eso hay otro problema fundamental porque hay una circular ministerial no aceptan o no te dan la ciudadanía si no está la partida de matrimonio del italiano yo lo que voy a contar rápido ahora es las prácticas de las preguntas habituales que me pasan en el consulado si no está la partida de matrimonio del italiano no te dan la ciudadanía la rechazan por una circular interna del ministerio del interior de mi punto de vista y hablando con abogados italianos una locura ¿por qué? porque la transmisión de la ciudadanía te la hace la partida de nacimiento del italiano o sea el italiano le reconoce al hijo que es su hijo y por lo cual se transmite por la partida de matrimonio a lo cual tuve una gran discusión en el consulado un día con la gente de ciudadanía porque yo le planteé un caso que me llegó específicamente un reclamo el italiano se casó en una iglesia italiana donde hubo un terremoto consiguió el acta de matrimonio no consiguió el acta de matrimonio consiguió un certificado del arzobispado de esa iglesia que dice que esa persona se casó ahí con esa persona con otra persona pero que por el terremoto no le pueden dar el acta original o la copia original le pueden dar una constancia de que sí efectivamente que se casó ahí no se le acepta el consulado entonces yo le planteé ¿qué le planteé yo al consulado? entonces si aparece un hijo extra matrimonial y presenta toda la carpeta sin el acta de matrimonio ¿ustedes le dan la ciudadanía? sí entonces hay algo que está mal porque por una cuestión de la naturaleza este no puede sacar ciudadanía y este sí a lo cual me miraron y no me respondieron nada pero pero la cuestión está ahí le digo termino rápido la problemática del consulado ahora es eso nosotros como comité estuvimos trabajando un montón para que de a poco el ministerio pueda mandar más empleados o la posibilidad de que a los contratados lo hagan por seis meses con renovación de seis meses por lo menos trabajan un año y se puede acelerar el tema del control de las carpetas en este momento lo que le dije antes están un atraso de tres años en salir en reconstrucción lo que más rápido está saliendo a pesar de todo es lo de la ciudadanía cuando lo hacen por análisis cuando lo hacen por reconstrucción por eso mucha gente se está yendo a Italia el tema de que Italia está colapsada de argentinos y brasileros aquí hablan cómo obtener los certificados de funciones o nacimientos de personas nacidas en diferentes provincias nos vamos a tener que desplazar sí o sí a la sala bar si quieren continuar un momento Marcelo quizás podés conectar la compu tuya o la mía allá en la sala bar para poder seguir con el zoom ahorita respondemos esta pregunta no sé si Franco querés cerrar un momento acá y podemos continuar ya si nos parece cerramos rápido bueno seguimos allá la problemática es muy grave yo creo que no se va a modificar en el corto plazo este problema nosotros igual tenemos un cónsul nuevo a partir de febrero en el cual nosotros cuando nos reunimos con él le explicamos la problemática pero sobre todo lo que nosotros había un problema muy grave con el turno de pasaporte sobre todo entre diciembre y enero estaban dando 30 turnos por día y eso llevaba a que se colapsó todo el sistema porque la gente durante la pandemia no lo renovó o se quería ir de viaje y no tenía el pasaporte logramos que el consulado en este momento esté haciendo entre 45 y 50 turnos por día de pasaporte eso la demanda aminoró y ahora lo que está haciendo el cónsul es como se está haciendo la presentación formal en todas las capitales o toda la ciudad importante de la circunscripción lleva una máquina en Italia tiene una máquina que te hace las huellas digitales y transmite directamente al consulado esa información para que le hagan el pasaporte entonces a todo el lugar donde va a haber el intendente o el gobernador del lugar lleva esa máquina con un empleado y dan 35 o 40 turnos en ese lugar ahora está en Rafaela hoy está en Rafaela y ayer estuvo en Rafaela estuvo en Paraná estuvo en Santa Fe y la semana que viene va a haber pergamino no es la solución pero también es una respuesta para descongestionar la problemática que está dando nosotros obviamente que una situación normal son 60 turnos por día para que la gente no tenga problemas eso es lo que pasó en pasaporte pero todo está siempre relacionado con la problemática de la cantidad de empleados que tiene por ejemplo ahora el mismo miren esta el empleado que es el chofer del consul es también el empleado de pasaporte en la oficina de pasaporte hay 3 empleados por lo cual cuando él se va afuera y el que le hace de chofer y después hacen los pasaportes en el lugar de estar en este caso Rafaela se pierde un empleado acá para hacer pasaporte es toda una consecuencia y ponerle listado en la problemática que estamos viendo en el consulado bien bueno continuamos si les parece un momento aunque sea más en la sala y nos conectamos así podemos dejar el espacio aquí gracias gracias a aquellas personas que siguen conectadas por la espera nos demoramos unos momentos porque había que trasladar muchas cosas aquí a la sala del colegio de abogados venimos aquí y tenemos la posibilidad de responder algunas de las preguntas que ustedes tenían que yo tomé nota si les parece las podemos leer me pueden poner por el chat si tienen alguna duda y si están todavía ahí o si no sé si es que les quedó abierto el zoom y no están así que bueno quedamos atentos de todas formas respondemos las preguntas si es posible gracias bien habían quedado algunas preguntas que podemos pasar a responderlas ahora aquí las tengo anotadas si les parece y contamos aquí con la presencia de algunas otras personas que estaban participando también en el en la en el encuentro presencial un momentito ahí las estoy leyendo por ejemplo aquí dice mira si quieren ver conmigo puedo retirar la documentación necesaria un momentito por favor pregunta fecha límite de entrega de documentos es mañana están atendiendo personalmente para evaluar rectificación marginal esa era una de las preguntas no una presencial por sobre por correo de comunité por México bien Silvina ¿se escucha? no no bueno perfecto perfecto ¿permino también para dos hermanos? Silvina ¿sí? hasta dos hijos hasta dos hijos hasta dos y dice quisiera hacer lo mismo respecto a dos hermanos con esta cosa que no vamos Fernanda Intra dijo a mí me aceptaron la ciudadanía sin partida de matrimonio porque no se encontraba Jennifer pregunta ¿cómo obtener los certificados de defunción? perdón respecto Fernanda Intra tú dices a mí me aceptaron la ciudadanía sin partida de matrimonio porque no se encontraba aquí el doctor Tidelli agrega ¿se ha aceptado la carpeta o presentaron la carpeta pero no no tiene la ciudadanía eso no sé si se conectaba pero una otra se decía a mí me que la ciudadanía ¿por qué no se encontraba? ¿se ha aceptado la carpeta? a ver cuando se empieza a publicar la carpeta está en la parte de matrimonio que va a no no habrá querido decir la de igual modo la gente manda digamos su carpeta porque se manda por correo como bien lo dijo Franco y están revisando recién las que fueron enviadas hasta marzo de 2019 es decir que todas las que se mandaron y uno está en la creencia de que están presentadas todavía no pasaron ni siquiera la etapa de revisión bueno es obviamente para que la etapa se ha traducido bien perfecto ¿cómo obtener los certificados de descensión o nacimiento de personas nacidas en diferentes provincias? si lamentablemente algunos se pueden de vida huelto otros digamos si no hay datos si ha tenido un tratado un gestor no hay adugados o gestores que puedan participar a preguntar también si en la iglesia y demás depende de la plantilla que vos está buscando tenés que ver si en ese lugar en el momento que había registro civil también hay un tema si en el momento que vos tenés que pedir la plantilla por el 1888 te tenés que preguntar si en esa época había registro civil o todavía estaba en la iglesia si no había registro civil el consulado se acepta en la iglesia ahora si había registro civil por ejemplo encontraste el acta del matrimonio en la iglesia y no encontraste la de registro civil no se sirve en la iglesia porque la que sirve para el consulado es el registro civil ¿bien? bien perfecto si de mi parte sí están allí conectadas de todas formas estamos listos esto se sube luego en la web luego consultada bueno si viene al lado yo decía imposible que tengan que tengan en el peruano hay un vice consulado y bueno creo que eso es una pregunta que tenemos por aquí no sé si tienen las personas que están aquí de manera presencial ¿como? 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 tengo alguna pregunta ¿cuál fue la vuelta? ah la vuelta está en la peruanía luego creo que el tema de reciclación acá creo que ya lo es en el que en algún momento pueden cubrir el tema de la reciclación de los datos erróneos de las partidas de nacimiento ya que es un requisito para tramitar la ciudad eso para tramitar acá es necesario si o si reequipar o cubrir máquina eso se verá pero en lo que respecta a si la persona la quiere tramitar de manera directa por vía judicial a Italia eso no es necesario claro que si el error es extremadamente grosero se hace una mera sumaria información declarativa sin inscripción personal aquí alguna otra pregunta que voy a hacer aquí de manera especial aquí hay una persona que trabaja en el que también mencionó bueno el hecho una cosa es por ejemplo lo que contó es argentino y argentino nació antes de la expresión vos vos que hay certificado el extra y te van a decir que se enrolló y tal fe no es el bueno y digo la certificación de 42 no tenés que quedarte solamente con el informe tranquilo porque tenés que ir al tribunal federal y pedir la sentencia certificada que está en el archivo y no 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 dan por fecha cierta digamos la figura del ya porque la gente está como un tan relacionante de la entonces tampoco tampoco pero tiene que acompañar la no hay que traducir no se se certificado por el propio te creen que no se naturalizó pero te creen si se naturalizó la fecha no está comprobado entonces en el que la puedo pegar está con la cámara detrás con las altas y lo que va a certificar y hace una experiencia y luego van a hablar de que se encuentran las sentencias que se aplica más no 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 ¿Te impone en esto? ¿Te impone en esto? ¿Te impone en esto? Estamos buscando, estamos en un estado de un montón de personas de una gente que es importante con el pardo y la coche de la mujer. Por ejemplo, si el hijo no está afectado, la problema no está afectado, el padre de la diálogo es una llamada, un guay al chico, el acta de la actividad, el chico tiene que estar en la industria jugando autóficia, no hacerte vivir igual. No, 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 no. Y tampoco, tú vas a la teoría militaria y aceptas las artes de mi lingüe en los artes de mi lingüe. ¿Por qué? Porque hay una cuadra entre el mar y el artes de mi lingüe. El arte de mi lingüe, en crénos y la identidad, es toda traducida por otro autor de carreros, en los cuartos de mi mundo. Lo que les conté antes, el caso de la sentencia entera, le pasó con un cargo de su participia y le faltaba eso. Entonces, así que lo hace, lo que les comentó conmigo a través de Palma o Borrido, qué sé yo, y el blanco decía que le dijeron, vamos, ¿cómo te fuiste así? El blanco nunca se ha dado cuenta de que se le van a traducir en italiano. Y yo, ¿quién te la controlaba? No, nada, yo seguí la página de Chakey, no utilizo la ciudad de Chakey, y yo no seguí igual. Y yo, por ejemplo, tú. Yo, por ejemplo. Yo, por ejemplo. Yo. Yo, por ejemplo. Yo, por ejemplo. Yo, por ejemplo. Yo, por ejemplo. Tampoco se ha dado cuenta de que se le hicieron una cosa preocupativa. Gracias. 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 Porque ellos tienen un sistema que va a optar, que es una posta electrónica certificada. Que para poder recibir ese mail, tiene que tener la posta electrónica. Acá tiene pocos lugares. Pero igual, mentalmente, no se tiene el parámetro. Tiene el judiciar acá, no se tiene el soporte de papel. Ahora, el AUSTA, el AUSTA que manda el digitalizado, acá no es posible, pero en el estado es posible. O sea, si vos tenías una ciudadana, necesitas ver qué ser que sigan el digital. Por eso sí, y como de acá también empezaron a cuestionar, si las otras digitalizaciones... Bueno, vieron que en el país salió así una ciudadana. Salió en todos los medios gráficos. Y todos los que se han robado el pedo. Y ahora se iba a facilitar. Espera. Todo eso. Espera, ¿qué pasó? Algún hijo de algún funcionario del ministerio, familiar de Guadalupe, o lo que sea, le está haciendo la ciudadanía en una comunidad. ¿Qué pasa? En Italia, en la Comuna. Ahora le están yendo con la cámaras digitales. No se firman por ningún lado. Entonces, los dios dicen, no, esto no sirve. Y se la rechazan. Claro. Se la deben haber expresado algunos hijos, familiares de Guadalupe, pero, y me escribió el favor a la de la ministra. También se ha querido. Vamos a que no se incluyen para que no se hagan. Las actas digitales sirven para saltar en las mujeres. Nada más. Todo lo más dirigido es todo. Bueno. Bueno, sí. No, no, no. No, 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 no. Pero es una común. Pero es para la rechazan. Esa es la de la historia. Cada parte está. Pero otro tema. Que surge, que pasa muchas veces. Eh. Vos tenés un hermano en Bahía Blanca y vos estás acá. Y vos, tu hermano en Bahía Blanca, se hizo la ciudadanía, se la vieron. ¿Bien? Y tal vez no es, ahí el mismo hermano, todo eso no está en la sala y los otros 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 no están avanzadas. ¿Qué pasa? No está desintenzado nada. Por lo tanto, y vos tu hermano sacó la ciudadanía de Bahía Blanca, pon tu italiano y vos la querías hacer acá, tenés que trazar toda la cadena de ti. No es como estamos viendo nosotros, que la digitalicen y que vos no te estés de familiar, o tu mamá, o tu mamá. Si estás en tu tío, ahora tu mamá. Acá tenés ya 11, que es la fruta ocurrente. No, no, porque vos estás en el sistema, vos estás en el sistema. Yo como el consulado, el consulado. Pero a un punto la página le pregunta si vos con estas familias no podrían. Si, pero el código termina en el consulado. Claro. Un tono, como el estamento salvado. Si, si, si. Un número de datos, un número de datos. Perfecto, ahora si. Tu tío presenta los papeles acá. Si tenés una ciudadanía, vos cuando presentás los papeles, tenés que acompañar el alcalde de tu papá para abajo. Y decir con él el código de familia. En este caso sí. Pero no, no tiene que pasar ni unidad, ni unidad, ni una cámara de tu papá, ni nada. No, claro. De tu papá para la autonomía. En este caso sí. Sí. A veces te quiere, a veces te quiere, y es muy vieja esa carpeta. Es una cámara actual nueva porque no se puede. No se puede. Se puede. Si las altas son muy viejas, pero se la traducía en la descripción. Y en el nacimiento, no pasa nada. En la representación del controlador. Sí. No pasa nada. 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 Sí, sí. La que sí tiene que ser nueva y la de matrimonio. ¡Ah! ¡Que para poco! Va a haber un cambio en el que estaba haciendo. No. Estoy escribiendo una cosa. Uy, ya lo grito. Abrir en su plan. Prima de ciudadanía, con su canal. Están cerrando de 20 años. Lo bueno que le he instalado Radio Contro. Vos finds, de MR los beachy del control. Es lo que he dicho hoy, que lo dijo en fin de semana, que les estaba. QueBytella Woods. Una vez que llegan muchos hijos. Y una vez llegan los objetos o son contadoresborocks, ¿Está bien? 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 Un millón de disculpas. Si te quedó alguna duda, te puedo dejar acá. Ahí está Patricia. Podés escribirla por acá. Te dejo el WhatsApp mío. Es lo que me acuerdo al toque. Y tenemos después un mail en el Instituto Derecho Migratorio. Y ahí también te lo dejo. Está en la página web. Tenemos Facebook e Instagram. Nos pueden escribir ahí. También nos contactamos con los colegas. Si les quitan algo y demás. Pero bueno. En este espacio no tenemos mejor audio que este. Aquí dejo entonces el link del Instituto. Y después las redes sociales. También se las pasamos en Instagram. Así que bueno. Espero que les haya servido el espacio. Si tienen alguna duda o comentario. Les gustaría que realicemos algún otro encuentro sobre algún tema en particular. Lo haremos próximamente. Así que bueno. Le damos al habla. Gracias por su invitación. Gracias.